El Parque General San Martín Estamos en la ciudad de Mendoza, a punto de entrar al Parque General San Martín. Si es que estos dos dejan de jugar. Uy, ¿qué tocaste? Se mapo. Ingresamos por aquellos portones, traídos desde Escocia en el año 1908. El Parque General San Martín, se construyó a partir del diseño del ingeniero Carlos Taiz. ¿Qué hace Gigi allá? Dejá de saludar y cruzá. Acá vemos la hermosa escultura llamada Los Caballitos de Marley, también conocida como Los Domadores, representados por un francés y un indígena americano. La obra fue encargada por el gobierno de la provincia, al artista francés, Becquiere en el año 1911. Los caballos de Marley representan a unos caballos salvajes y sus domadores en diferentes posiciones. Los caballos se espantan y agitan con frenesía ante el domador. Por su lado, los domadores hacen gala de su fuerza y energía por dominar la naturaleza salvaje de los animales. Debido a que se espantan y encabritan, solamente se apoyan en sus patas traseras. Se basan en los originales encargados por Luis XV para decorar la entrada del parque del Palacio de Marley, en Francia. Llegamos a La Fuente de los Continentes. Fue adquirida en París y emplazada en el parque en el año 1911. Su autor fue Maturín Moró. Se inspiró en La Fuente de los Cuatro Continentes, de los Jardines de Luxemburgo. La fuente es de hierro fundido. Se observan los nombres escritos en francés de cuatro continentes. América, Asia, Europa y África, ya que en ese momento Oceanía no era considerado un continente. La fuente tiene 9 metros y medio de altura y 19 metros y medio de diámetro. Enfrente de la fuente, encontramos un sector gastronómico con algunos food trucks muy interesantes. Ideal para consumir algo disfrutando del fresco y de la vista. Este es el de las otras flores. Ajá, claro. Llegamos al lago del parque. Este lago representa el corazón del parque. Se construyó con la idea de utilizarlo como reservorio de agua para la práctica de deportes náuticos y para paseos en pequeñas embarcaciones. ¿Cómo estás? ¿Me das un poquito de agua? Bueno, está bien. Dejá, no te molestes. Siempre tiene que haber un inadaptado social rompiendo todo. Mirá que tenés lugares para patear la pelotita y tenés que venir acá. Dale, pegale las rosas, ni que fuera surquiza. ¡Vamos! 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 A la derecha vemos el muelle del rosedal, desde donde se podía abordar a la cuyanita. Era una pequeña embarcación que surcaba las aguas hasta la isla del lago y retornaba. Transportaba menos de 30 pasajeros. En la actualidad hay una embarcación nueva que transporta hasta 30 pasajeros. de este lado ingresamos al sector del rosedal. Acá contemplamos una de sus pérgolas. En la actualidad hay una flor naranja. ¿Lo viste? Pero él se va. Hermoso el colibrí. Pero si no nos vamos, nos van a picar las abejas. No te vayas que tenemos que seguir recorriendo. Acá vemos la escultura de vacante y sátiro. La de rosa no, la de rosa es sátira pero no es escultura. Se instaló en el año 2008, en la intersección de las pérgolas del rosedal. Alude a las vacantes y sátiros que formaban el cortejo de Baco, dios del vino, y representan las fuerzas desatadas de la naturaleza salvaje. Las vacantes son mujeres adeptas a los ritos dionisíacos y simbolizaban el alma ebria, poseída por una divinidad enloquecedora y enajenada a los impulsos de la danza. Los sátiros, seres mitad humanos y mitad caprinos, evocan aspectos sexuales y se representan acechando o persiguiendo ninfas. Enfrente vemos al Club Regatas. Increíble la tranquilidad tanto del lago como del lugar. Un día hermoso. Dentro del parque se encuentran dos clubes de fútbol, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. También hay dos clubes de tenis, Mendoza Tenis Club y Andino Tenis Club. Además, se instalaron un club hípico y un club de golf y una ciudad universitaria. También hay un pequeño teatro al aire libre, Pulgarcito, y el Gran Teatro Griego, donde se hace la fiesta de la Vendimia. Y dentro del parque encontramos otro parque, el Parque de los Pueblos Originarios. Bueno, hasta acá llegamos. Este pequeño video es el recuerdo de nuestro paseo por el parque. Nos vamos para allá, a seguir recorriendo Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!